Misa de Cuerpo Presente Le están rezando en la iglesia Al que murió por la espalda Que siempre mató en defensa No quiso ir a su madre Cuando le dijo no vayas Te han respetado la frente Pero te buscan la espalda Ya estaba el cuatro tendido En el camino aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo al momento Déjenme sola conmigo Y luego cerró por dentro Dicen los que se asomaron Que su madre muy valiente Le dio de azotes al cuerpo Dice por desobediente También dicen que los ojos De ese cuerpo sin sentido Lloraban lágrimas gruesas Como si estuviera vivo Dicen que con su pistola Lo santiguó muchas veces Luego la llenó de sangre Y juró vengar su muerte Con razón era valiente En eso heredó a su madre Ella no derramó llanto Solo se puso a rezarle Venir a mi padre Unheil a nadie Que no una ogn interesa Tod 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 Gracias.